Amigos de Sol TV nos conectamos en vivo desde el aeropuerto de Huanchaco, Carlos Martínez de Pinillos, en Trujillo, región de la Libertad, donde hasta ahora los vuelos reprogramados desde ayer e incluso días anteriores, luego de la emergencia y mejor que Chávez, ya están saliendo con normalidad. A esta hora los pasajeros están llegando de acuerdo a la programación de la salida de su viaje y se mantienen con tranquilidad esperando el llamado para poder partir principalmente a la ciudad de Lima, donde se dirigen los vuelos que están programados en este momento. A comparación de las últimas horas, el aeropuerto ya en esta zona de la sala de embarque ya luce visiblemente despejado. Ayer todo esto estaba lleno, había colas bastante largas, incluso que iban hasta el exterior de este lugar y había también incomodidad de parte de la gente. Sin embargo, a esta hora ya el panorama ha cambiado bastante y ya se percibe un poco más de tranquilidad entre la ciudadanía. A ver si podemos conversar con algunos de ellos. ¿Cómo está? Buen día. ¿Huelo programado con normalidad? Sí. ¿Sí? ¿Con normalidad de su vida? Sí. Esto, buen día. ¿Cómo está? ¿Buen día? ¿Programado con normalidad o reprogramado? Normal, normal. Con normalidad. Con normalidad. Espera salir sin problemas. Sí, gracias. Buen día. ¿Cómo está? Bueno, allí hay pasajeros que vienen llegando entonces a este aeropuerto en Trujillo. Señalan que ellos forman parte de un vuelo que está programado con suma normalidad. No han tenido mayor inconveniente a comparación de ayer, ¿no? Luego de la situación que perjudicó a algunos pasajeros por la emergencia en el Jorge Chávez. No hay algún inconveniente a esta hora de la mañana. Y vamos a observar también cuál es la programación para el día de hoy. Llegan vuelos a las 8.45, 9.55 y 11.45 de Lima a las 14.30, o sea, 12.30 de la tarde. Llega un vuelo desde Santiago de Chile. Y no hay mayor cambio, de cierta manera esto sirve para que la ciudadanía también se informe. En el transcurso de la tarde llegan también vuelos todos provenientes de Lima, la capital del país. Y todos se encuentran en estado programado sin ningún tipo de problema. Esa es la información que se está brindando entonces desde Trujillo. En estos momentos la sala todavía está vacía puesto que no se ha aperturado el llamado. Y ya algunos pasajeros están esperando con normalidad la salida de sus vuelos. Y algunos se mantienen bastante tranquilos, otros aprovechando también para desayunar, ya que todavía es muy temprano y se percibe o se siente el frío en esta zona de Trujillo. Bastante despejado para tranquilidad de los pasajeros. Ojalá todo continúe con normalidad porque también recordemos que las salidas desde Trujillo están sujetas a las condiciones climatológicas por el momento, favorable. Está nublado evidentemente, sin embargo, esto todavía permite que los vuelos puedan salir sin ningún problema. El personal también de este aeropuerto está prestando la atención que algunos ciudadanos solicitan para verificar el estado de sus pasajes, la forma en cómo los adquirieron. Algunos de los que tienen más dudas o solicitan la atención es cuando la compran de manera virtual. Pero otros están también aprovechando para resolver algunas consultas con respecto a sus viajes con las personas que se encuentran en las mesas de atención. Hay algunos pasajeros también extranjeros que han llegado y que no han manifestado problemas. Sí hay algunos que habían mostrado su incomodidad porque señalan desde que hace tres días se encuentran en Trujillo con la reprogramación, pero ya para hoy se espera que todos los vuelos salgan con normalidad. La información que tenemos desde Trujillo, amigos de Sol TV, volvemos en cualquier instante con más información, siempre primeros en Información Regional.